¡Hola mi gente de Samaná Caldas! Soy John Alex Castaño, el rey del chupe y la cita es este próximo 20 de agosto en los 50 años del Festival de los Palenques donde estaré con todos ustedes con mis canciones y con mi agrupación cantándoles todas mis canciones ya sabes, tú decides, Samaná gana ¡Y a beber! ¡Hey que tal mi gente de Samaná Caldas! Los saluda Daniel Calderón de Los Gigantes y quiero invitarlos para este próximo 19 de agosto porque vamos a estar allá celebrando junto a todos ustedes los 50 años del Festival de los Palenques así que ya saben mi gente de Samaná próximo 19 de agosto Daniel Calderón y Los Gigantes junto a todos ustedes ¡Los espero! ¡Vaya! ¡Hey que tal mi gente de Samaná Caldas! Los saluda Daniel Calderón de Los Gigantes y quiero invitarlos para este próximo 19 de agosto porque vamos a estar allá celebrando junto a todos ustedes los 50 años del Festival de los Palenques así que ya saben mi gente de Samaná próximos 19 de agosto Daniel Calderón y Los Gigantes junto a todos ustedes ¡Los espero! ¡Vaya! Saludito muy especial a mi gente hermosa en Samaná Caldas felices felices de saber que estaremos allá este 19 de agosto a toda la gente hermosa de Samaná un abrazo mil bendiciones gracias por contar con nosotros nos vemos el 19 de agosto a la gente de Samaná se le quiere mucho yo soy ¡Yo no sé mami! ¡La voz tu sas! ¡Gracias!